Don Manuel, usted ha sido número uno prácticamente en todo en su dilatada carrera política. Se diría que casi va a ser también número uno en cuanto a longevidad política se refiere. Pero una noche anunció a sus seguidores desde el balcón de la calle Génova que se retiraba. Se retiraba de la presidencia de Alianza Popular con gran consternación, por cierto, por parte de muchos de sus seguidores. Al cabo de este tiempo las cosas en su partido no han variado sensiblemente. Yo me voy a permitir sobre dos presupuestos hacerle una pregunta. Me pareció entender que usted buscaba que su partido pudiera superar un techo que algunos le achacaban a usted. Y me pareció también entender que pensaba que su separación posibilitaría que ese techo se alcanzase. Es evidente que ni electoralmente ni a nivel de liderazgo Alianza Popular es más ahora que con Manuel Fraga de presidente. Yo quisiera preguntarle, ¿qué pasa en la derecha, don Manuel, que no ha terminado todavía de despegar? Bueno, yo en primer lugar no me he despedido con nocturnidad, sino en plena tarde. Y quiero subrayar eso porque yo he buscado siempre en todas mis acciones, incluso las más incómodas o las más tristes, la transparencia y la luz del día. Y es un pequeño detalle que tiene algo que ver con lo que voy a decir después. Porque en definitiva, usted lo ve así, yo no lo veo de esa manera. Yo efectivamente creo que después de 10 años de equidad política muy intensa desde la transición, de haber contribuido a crear lo que evidentemente sigue siendo la segunda fuerza política del país, y yo espero que llegue a ser pronto la primera, me pareció que debía dar paso a otros. Por muchas razones, yo las expliqué entonces y no he variado de opinión respecto a las mismas. Los partidos tienen que moverse, es malo morir en la cama, es bueno poder seguir ayudando, cosa que yo he hecho, de hecho se paso donde quiera que se me ha pedido, y es bueno poner a disposición de un partido una autoridad moral en el momento en el que uno ya nadie pueda sospechar que está allí por ambiciones de otro tipo. Esas razones siguen en pie. Yo nunca pensé en el famoso techo, porque además no creo en él. Yo lo que creo es que en este momento, en España como en otros países, está planteado, recientemente lo hemos visto en Francia, el problema de organizar una gran organización, coalición, fuerza, como queramos llamarle, de centro-derecha. Los ingleses la tienen bien organizada, en los demás países de Europa se hace por medio de coaliciones, y me pareció que justamente en el terreno de buscar ese tipo de entendimientos, era hora ya de dar paso a otras fórmulas y otras personas. Y creo que he hecho bien, y sigo ayudando a ello, y es cuanto puedo decirle. Pero el problema que usted ha planteado se da en Francia. ¿Ha visto usted ahora? Han ido con dos candidatos, el señor Chirac y el señor Barr, ambos excelentes, pero al señor Mitterrand le fue fácil derrotarles a ambos. En Alemania funcionan con una famosa bisagra hace tiempo, que decide si gobiernan los socialistas o si gobiernan los democristianos. En los países escandinavos, frente al Partido Socialdemócrata, hay tres o cuatro partidos. Algo debe haber para que ese problema no acabe a ser resuelto. Debo decir que en la mayor parte de esos países, sin embargo, sí se logran mayorías. Y espero que en España se logren también. Y justamente, como a mí a veces se me había acusado, o se me había indicado como persona que no facilitaba esos entendimientos, pues he decidido decir, por lo menos, ya que no puedo sumar más, resto a uno. Yo no soy ya un problema para nada, ni en eso, ni en nada en la política española. Señor Fraga, yo querría no decir pocas frases amables, sino hablar más bien de las cosas como son, de la cruda realidad. He dado este verano algunas vueltas por Europa, y me gustaría preguntarle a usted sobre la sensación que ahí se tiene. Desde su retirada, desde Europa, se tiene la sensación de que la derecha vive en pleno desconcierto, la derecha española. No se trata de hablar de su regreso, sino de la organización de la derecha española. Pero convendría ver algunos datos. Usted llevó al partido que fundó, la Alianza Popular es un invento de usted, a 5.400.000 votos y a 106 escaños. Usted es un político discutido, muy debatido. Quizá este usted ahora, usted lo niega, en el aventino, por razones complicadas de las que conviene no hablar, hoy no hay tiempo. Pero lo cierto es que desplazaba usted, y desplaza en la política española, un muy respetable tonelaje. Pues para buscar una imagen piadosa, yo creo que hay que decir que la sensación que ofrece junto a usted el señor Hernández Mancha es el de una piragua al lado de un acorazado. El problema de la derecha con todo no es el señor Hernández Mancha, el señor Hernández Mancha, con todos los respetos para su persona, ha mostrado a lo largo de un año su insignificancia política. Es quizá el pasado. El lector medio español conservador sabe que en modo alguno va a ser el competidor de don Felipe González en las próximas elecciones. Es quizá ese equipo dirigente que bloquea de un modo sistemático toda apertura de la derecha española y del centro derecha hacia una opción moderna que lejos de la pequeña política pueda plantear una gran política. Una política en la que en vez de hacer pequeños gestos de hostilidad hacia el gobierno, pues se pueda ofrecer un programa verdadero al 50% que en España no está con el socialismo. Lo cierto es que estando, como se demuestra todos los días, don Adolfo Suárez y don Felipe González, encantados con la derecha popular del equipo que dirige el señor Hernández Mancha, usted como fundador de ese partido, usted no es un militante de base, aunque caballerosamente y disciplinadamente usted dice que lo es, como fundador y responsable de ese partido, siendo como es usted un político de buena salud y de 60 y pocos años y posiblemente con 10 de buena actividad por delante, ¿cómo va a hacer usted frente a su responsabilidad política ante Alianza Popular en esta fase que empieza, en este curso político que empieza? Bueno, Ibalcárcel, eso más que una pregunta que yo pueda contestar, es una exposición que yo respeto y que refleja puntos de vista que como es natural son de la responsabilidad de quien los expone, pero que naturalmente yo no tengo por qué hacer míos. Lo que se piensa en Europa, yo creo que lo conozco, porque ando bastante por allí, y se piensa sobre todo que los partidos no deben depender de las personas. Hubo un señor Giz, que no era una persona que en aquel momento pues sintonizara con la victoria, y después vino una señora Thatcher que sí sintonizó, pero lo importante es saber si hay equipos de ideas, si hay una representación social importante, y naturalmente luego se puede opinar según los dirigentes u otros. Es claro que mi opinión no coincide con esa, y creo que Alianza Popular tiene un equipo de hombres suficiente para superar cualquier necesidad de presentación de candidatos. En este momento, por supuesto, no creo que se le preocupe al pueblo español, le preocupa mucho más saber, efectivamente, si se va a salir del bache de la justicia, o del bache de la seguridad ciudadana, o de muchos otros, y como es natural, estos problemas en gran parte nos los inventamos nosotros. Pero dicho esto, yo tengo que decir que justamente porque soy fiel a esas ideas, yo haré lo que he hecho siempre, hacer lo posible por promover lo importante que es la unidad. La derecha española no sufre en este momento por ideas, porque no hay grandes diferencias de ideas, y no sufre en este momento por ninguna otra causa que la escasa capacidad para unirse. Y efectivamente, pues hay demasiados partidos nacionalistas, demasiados partidos regionales, demasiadas corrientes de un tipo de otro, demasiadas jugadas personalistas, y el problema está ahí. Y justamente por eso era importante que alguien se tomase la molestia y decir, por lo menos por mí que no quede, y yo no contribuyo a esa feria de la división. Y eso es lo que el pueblo español tiene que exigir, una mayor unidad, un mayor entendimiento, y eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Porque en este momento, repito, no hay diferencias de ideas, no hay diferencias de estrategias, lo que hay simplemente, demasiadas ambiciones personales. Y estoy hablando de todos los partidos, y también posiblemente del interior de cada uno de ellos. José Luis. Señor, yo quisiera incidir un poco más en la primera pregunta de nuestro moderador. Antes de que la conversación avance por otros derroteros, porque yo tengo una gran curiosidad sobre dos importantes dimisiones que se han producido en la política democrática española. Y que a mi juicio, yo creo que al juicio de muchas personas, no están suficientemente explicadas. Por sus protagonistas, la dimisión de Adolfo Suárez. Muy importante, porque en aquel momento tenía responsabilidad de este gobierno. Y en segundo lugar, la suya. Entonces, hace dos años usted emitía irrevocablemente de la presidencia de la Alianza Popular, abriendo una sucesión que usted sabía que era complicadísima. Porque aunque el cementerio esté lleno de personas insustituibles, usted sabía que era muy difícil doblarle usted a la presidencia de la Alianza Popular. Entonces, yo lo que me llamó la atención es que usted, hasta pocas semanas antes de tomar esa decisión tan importante para usted, para su biografía, tan importante para su partido y tan importante para el país, estuvo usted tomando decisiones muy importantes en el seno de su propio partido, como por ejemplo la sustitución del secretario general, que no daban a entender que usted tuviera madurada la decisión de marcharse como presidente de Alianza Popular. Entonces, conociendo su sentido de la responsabilidad, conociendo su capacidad para el encaje político, pues no me parecen suficientes explicaciones, razones personales, como pueden ser el fallecimiento de su gran amigo Luis Gallardón, o el navajeo, si usted me permite la expresión, entre algunas primeras filas de su propio partido, me parece una razón insuficiente para una decisión tan drástica como la que usted tomó. Entonces, si usted nos pudiera dar superando quizás su discreción, ¿cuál fue la gota que colmó el vaso de su paciencia? ¿Cuál fue la gota que le hizo usted agrojar la toalla? Usted, que es un gran peleador. Y en concreto, si la postura hacia usted de algunos dirigentes de las organizaciones empresariales españolas o de las altas finanzas españolas contribuyó a aquella toma de decisión tan grave, insisto, para usted, para su partido y para el país. Bien, los dos casos que usted ha mencionado son muy diferentes, porque efectivamente no es lo mismo dejar el poder diciendo ahí queda eso sin explicarlo, que el que un partido de la oposición después de unas elecciones se tomen decisiones respecto de la gestión futura del partido. Es completamente distinto. Hay muchos españoles que pueden jugar, yo nunca lo he hecho, al de poder decir lo que hubiera pasado si ellos hubieran estado ahí, pero hay tres que no pueden decirlo, don Adolfo Suárez, don Leopoldo Galvoso Telo y don Felipe González. Por lo tanto, tienen que responder de lo que han hecho y de lo que no han hecho. Pero no voy a entrar en ese tema, por lo menos mientras no se me pregunte más expresamente sobre él. Yo he dedicado a explicar mi conducta, cosa poco frecuente en la política española de hora y de antes, dos libros de memorias. Memoria breve de una vida pública hasta el año 75 y en busca del tiempo servido, que explica, yo creo ya solo el título, muchas cosas del contenido. Y por lo tanto, me remito a lo que ahí digo. Pero tengo que decir que no es como usted lo explica, y lo siento muy de veras, yo explico muy bien en ese segundo libro que tomada la decisión de retirarme, cosa que era necesaria después de la traición que algunos hicieron a coalición popular, yo tenía obligación de dar señales de que tomaba buena nota de lo ocurrido después de la operación Roca y yo tenía que decirle a un sector de la sociedad española, muy bien, siguen ustedes por ahí, tirando el dinero, tirando los votos para no sacar ni un solo diputado en toda España y alguien tenía que hacerlo y yo lo he hecho con mucho gusto y con todas las consecuencias. Pero justamente en ese momento yo dejé al partido limpio de polvo y paja con capacidad de funcionar durante varios meses y con algunas personas que me pareció milla que en ese momento no merecían confianza suficientemente desembarcadas. Esa es la única explicación y la verdadera. Y debo decir que ese otro fenómeno que usted ha mencionado no ha tenido nada que ver. Cualquiera que crea que la política se puede manejar desde fuera, se puede manejar desde los bancos o desde las acciones empresariales o desde las acciones sindicales o desde las agresías, está completamente equivocado, por lo menos conmigo eso, certifico que ni ha ocurrido ni es probable que pudiera pensarse siquiera en ello. Muchas gracias. Claro, es que aquí hemos partido de la base de don Manuel, Tomán Elfraga, que usted se ha retirado del todo. Yo tengo la impresión de que usted es como los grandes toreros que se han marchado una vez, se han cortado la coleta espectacularmente, incluso con público, con mucho público, la mayoría femenino, y que sin embargo luego vuelven y vuelven a segundas plazas. Y por Dios no quiero decir que Galicia o el Parlamento de Estrasburgo sean segundas plazas, quiero decir que no son la plaza de las ventas. Yo entonces le pregunto lo siguiente, claramente, ¿qué garantías pueden tener sus enemigos de que usted no va a volver al primer puesto de Alianza Popular? ¿Va a presentarse al Congreso? ¿Va a estar en el Congreso? Y segundo, ¿qué seguridades van a tener sus enemigos de que efectivamente no va a estar? El símil taurino a mí me va mal porque yo si acaso entraría más bien en el gremio de los picadores por Vitola y por otros, pero debo decir que efectivamente yo tomé esa decisión con todas las consecuencias y dejé claro y dejé claro que seguiría sirviendo mi partido desde la base. El partido me ha pedido dos cosas, primero que animase la lista del Parlamento Europeo y esos dos años escasos que voy a pasar allí porque mi mandato termina en mayo presentar de nuevo han sido de enorme utilidad para mí, de ahí saldrán dos libros, algunas mociones e informes pero sobre todo una experiencia del tema europeo que creo que puede ser útil para mí y para los demás y ahora me ha pedido después de las cosas que han pasado en Galicia que son muy serias que ayude allí. Es perfectamente normal. Usted eso puede llamar a las segundas plazas. A mí llamar a las segundas plazas a Galicia usted me perdonará que le diga que no, que por ahí no vamos de ninguna manera. Pero dicho esto yo no tengo que dar garantías a nadie de nada y mucho menos a los que se llaman mis enemigos. Yo no tengo enemigos en política, tengo adversarios casi todos se han puesto ellos en frente de mí más que yo en frente de ellos pero en definitiva no tengo que darles ninguna garantía. Sí tengo que dar a mi partido de que soy una persona seria de que tengo una palabra y efectivamente la voy a mantener como es natural y como corresponde a una persona que está llena de efectos pero no figura entre ellos el de la frivolidad. Le he preguntado a usted si va a asistir al Congreso. Al Congreso voy a asistir pero es que yo creí que usted había preguntado si me iba a presentar y naturalmente si se iba a presentar en el Congreso. Sí, sí, por supuesto que yo tendría que ir con uno más y sobre todo usted recuerde que ahora tengo la condición que me honra mucho y me responsabiliza mucho de presidente de Alianza Popular de Galicia. Nuestro partido está profundamente regionalizado y sería anómalo que el presidente de una región no asistiera al Congreso y no procurar y ayudar en lo que pueda en lo que yo en este momento creo que es mi papel que es unir y en definitiva afirmar la solidaridad la coherencia y la continuidad. Quisiera, Manuel, ampliar si usted me lo permite un poco la pregunta de Carlos Dávila. Usted es un hombre de principios en su larga trayectoria política casi desde cuando le llamó Castilla para que fuese a la cátedra con él casi desde entonces usted ya estaba en política ya digo hace casi 40 años y su trayectoria siempre se ha basado en unos principios sólidos y fuertes y es un hombre de compromisos y de palabra y usted tiene un gran compromiso con el partido que fundó en este Congreso al que aludía nuestro compañero parece ya inevitable es un juicio previo obviamente que confluyan dos candidaturas parece casi inevitable y es posible quizá también que el liderazgo que se genere o que se propicie en ese Congreso no sea capaz como antes también planteaba Darío de ser una fuerte oposición a la candidatura al parecer que sigue siendo número uno todavía en este país. Usted como hombre de compromiso con sus amigos con sus electores con sus compañeros de partido si le vuelven a tentar fuertemente para que vaya a la arena política asumiendo un papel protagonista ¿accedería a ello? Mi compromiso quiero dejarlo muy claro precisamente porque creo que es verdad que soy hombre de principios es con mi país es con la sociedad española y es claro que todo lo que hay en política es instrumental respecto al servicio de la sociedad. He dicho más de una vez que me ha tocado vivir una época muy seria de la historia de España yo nací en el año 22 viví la dictadura como un niño de Primo Rivera viví la república ya con una sensación de riesgo yo vi pasar las tropas para Asturias siendo un niño las vi de nuevo el año 36 mi padre fue alcalde dos veces yo he sentido desde el momento una sensación de que el tema de poner paz y de hacer pantanos y de hacer escuelas era un tema importante y ese compromiso como es natural es el que yo tengo y es el que ya no puedo dejar porque puesta la mano sobre ese arado pues es natural que eso no se puede dejar pero uno tiene obligación de saber donde puede ser útil y naturalmente yo en este momento he llegado a la conclusión que después de haber sido varias veces ministro y creo que con unas gestiones que ahí quedaron yo creo que del turismo pues ha quedado el primer sector de la riqueza española por ejemplo y otras cosas que se podrían decir pero naturalmente otras habrán sido menos buenas después de haber estado en habitaciones importantes yo he sido embajador en Londres después de haber animado un partido durante 10 años después de haber contribuido como oponente de la constitución a que se encontrara un compromiso quizá uno de los menos malos de 180 años de historia constitucional difícil pues yo creo que tengo derecho a decir y ahora me dedico simplemente pues a demostrar que se puede estar en todo eso simplemente por eso por principios y yo creo que las democracias necesitan mucho ese tipo de modestas ejemplaridades Montesquieu que está menos muerto de lo que algunos creen no solamente habló de la visión de poderes habló de las formas de estado y de gobierno y dijo que la democracia no podía funcionar sin alguna virtud es decir sin gente que se dedicara al servicio público sin tener que estar en los primeros planos bueno pues yo modestamente hoy aspiro a eso y no me la puede quitar nadie señor Fraga para volver a las cuestiones de futuro y dejar las anécdotas del pasado como se organiza una alternativa sólida y como se puede vencer al socialismo en las próximas elecciones generales hay dirigentes de la actual alianza popular que desearían se ha dicho en conversaciones particulares y no tan particulares que desearían quizá ver a AP reducido a 50 diputados está en marcha una nueva operación digo el término operación en el sentido más peyorativo de centro apoyada por gentes de AP para promover la candidatura de don Adolfo Suárez como única alternativa viable es la jugada dentro de algunas personas destacadas de su partido de quienes están descolocados y buscan puestos de poder y mantener sus despachos incluso en la oposición porque ese partido la oposición hoy no hay que olvidar que está subvencionado por el dinero público por el dinero del gobierno situación peligrosísima y anómala en las democracias de tradición occidental en definitiva esa tiene aspecto de ser una combinación política más ajena a toda gran política sería viable sería estable ¿es eso una alternativa real al socialismo que hoy está en el gobierno? Valcán evidentemente las cosas que se basan en conversaciones particulares son rumores pues claro tienen la reverencia política que uno les quiera dar yo no les doy ninguna como no se la doy a los anónimos y debo decir que desde luego eso a mí no me cabe en la cabeza y por lo tanto pues yo tengo que negarlo del modo más terminante es evidente que puede haber una mente estrecha que crea que mientras haya sitios para ir en las candidaturas las cosas van bien pero naturalmente el partido tiene 200.000 afiliados estos saben perfectamente de qué va y saben exigir a sus dirigentes la inmensa mayoría de los cuales no merecen que se les insulte por otra parte pensando que puedan picar en ello de modo yo tengo que decir que no puedo creer en semejante operación por supuesto si la hubiere yo estaría en contra de ella y al contrario creo que el problema sigue siendo el de siempre cómo se puede formar una mayoría natural que no es socialista con todas las fuerzas que como en el resto de Europa son predominantemente partidarias de una economía de mercado pero no hecha solo porque no hay más remedio de momento sino porque realmente se cree que es la que hay que hacer que son partidarias no de hablar de progresismo sino de hacer progreso social de verdad y vea si lo que opina sobre este tema la UGT en este momento que son partidarias de una continuidad en las grandes instituciones la familia la educación yo cuando oigo esa frase famosa de que después de que algunos pasen por ahí España no la va a conocer ni la madre que le parió me parece una frase realmente sensacional si alguien se ocupa de un niño pues será para que se vista mejor para que se hace mejor para que tenga mejor el objeto de la higiene para que sea mejor persona para que sepa más cosas y no solo sobre los Reyes Godos y no para que no lo conozca ni la madre que lo conozca al contrario yo creo que es mejorar lo que ya se tiene bueno pues todo eso otro hay mucha gente que piensa así lo seguro es que por las razones que sean pues uno está pendiente de su región otro está pendiente pues de su equipo y naturalmente algunos de su persona ya hacen los partidos a medida de la misma yo creo que la Alianza Popular nunca ha cometido ese error ha cometido otros pero ese no y no incidirá en él y desde luego mientras yo viva haré lo posible para que eso no ocurra como es natural yo es que no no he entendido muy bien la operación de la que la que denuncia o la que revela Darío Balcarcel porque yo hasta ahora las dos operaciones que conocía dentro del centro de derecha español centro de derecha español una iba dirigida iba dirigida directamente valga la redundancia a las elecciones al Parlamento Europeo que van a ser el 15 de junio del año que viene me parece si están ya convocadas son las únicas que tienen fecha fija esa operación era una operación que de alguna forma patrocinaba Alianza Popular y que está un poco pensando en la persona de Marcelino Oreja encabezando la operación y la segunda operación no es su operación sino simplemente es una estrategia o desde luego un montaje en el que se intenta meter todo lo que es el centro de derecha español desde Adolfo Suárez pasando por partidos regionalistas y Alianza Popular yo quiero que usted se defina sobre las dos operaciones primero sobre la candidatura yo sobre la primera no tengo nada que decir porque ya no voy a estar en esa lista pero es evidente que yo he defendido siempre la unión del centro de derecha y es evidente que una lista nacional una lista de 40 miembros que son los que tiene el Parlamento Europeo se presta de modo muy especial incluso si no sirve de precedente puede servir de buenco de ensayo para otras operaciones posteriores hacer un experimento por ejemplo Francia lo ha hecho y todavía la lista que ahora termina su mandato presidida por Simone Weil tuvo un éxito sensacional y tuvo una gran mayoría respecto de los socialistas franceses ahora se dice que esa operación puede repetirse nada menos con Giscard d'Estaing hay quien cree que en este momento ya no es posible por las nuevas divisiones y heridas que han surgido en el centro de derecha francés pero es lo cierto que tenemos un modelo que ya está experimentado España podría hacerlo y desde luego tendría todas mis bendiciones si eso se planteara así y por supuesto usted ha mencionado una de las personas que puede encabezarla y que estaría perfectamente indicada pero yo no tengo más que decir porque yo no estoy en el comité electoral si digo que esa idea me parece buena en principio y que en cambio los partidos regionalistas vayan solos quitando votos para sacar muy pocos o tal vez ningún diputado creo que sería un error en cuanto a la segunda operación es plantear eso mismo fuera de las europeas y con carácter general yo nunca he buscado otra cosa yo he presidido ya tres coaliciones la primera coalición de alianza popular la coalición democrática y la coalición popular por lo tanto no estoy en cuanto a ese día lo que sí es verdad es que las coaliciones son muy difíciles de hacer y sobre todo de mantener y naturalmente mis sucesores tendrán muy en cuenta eso espero yo por la prudencia que tal vez a mí me faltó por fiarme demasiado de algunas personas Eduardo si me permites es que quisiera decirle solamente ¿aceptaría usted esa candidatura con Suárez presidiéndola? yo personalmente no tengo nada que decir pero es una cosa segura el señor Suárez ya ha dicho varias veces que no el señor Suárez expropió en su día la UCD a otros que la habían formado y en cuanto no le vino bien la UCD se fue a fundar otro partido y ahora mismo él quiere andar a su aire y por lo tanto dejémosle ese derecho pero yo nunca he vetado a nadie naturalmente hay personas que se autovetan Luis señor Fragal la descomposición interna de la unión del centro democrático llevó en su día buena parte del electorado a engrosar sustancialmente los votos de alianza popular ¿piense usted que ahora la inversa parte del electorado de alianza popular cansado de ciertas querellas internas del partido puede acabar engordando los votos del centro democrático y social? la historia no se repite aunque a veces pasa por puntos parecidos pero conviene recordar porque ese es un hecho históricamente y sociológicamente para mí indiscutible y en todo caso muy importante para ser discutido la mayor parte de los votos que tuvo la UCD eran votos propios de alianza popular en aquel momento el centro derecha español entendió primero que había que jugar claramente a la democracia segundo entendió que para ganar las primeras elecciones entiéndase el 77 y el 79 era mejor agruparse en torno al gobierno recuérdese que el señor Suárez fue nombrado presidente del gobierno y por lo mismo personas que tenían a su exposición muchos instrumentos que luego en gran parte se encargó de ir destruyendo poco a poco pero esa es otra historia y naturalmente muchos votos fueron él eso no hay duda de ninguna clase pero esos votos no pertenecían a la UCD que de hecho fue una fórmula provisional que se deshizo entre otras razones porque sus primeros fundadores empezando por el señor Suárez pues se encargaron de deshacerla pero ese paralelo no es aplicable a un partido como AP que justamente nunca ha tenido más votos que los que ha podido conquistar en la calle que nunca ha tenido una fuerza especial en las instituciones ni en la televisión que maravillosamente ha encontrado gente de una enorme lealtad y con lo que ha conseguido eso sí en regiones autónomas ha llegado a ganar en 5 y a tener parte en el gobierno o en la mayoría de otras dos en muchas diputaciones lo ha conseguido todo desde la calle no hay punto de referencia lo cual no quiere decir que en la historia todos los partidos no sean mortales o no sean sujetos a reformas pero evidentemente el paralelismo en mi modesta opinión no es aplicable vamos a hacer aquí un breve descanso de inmediato volvemos con ustedes hasta entonces ¿qué tal? Entra en Super 5 FM una serie limitada con diseño exclusivo y 5 colores a toro radiocasete estéreo espejos retrovisores con reglaje interior carrocería integrada en el mismo color tapicería especial y mucho más conecta con él elige en 3 o 5 puertas ven al Renault Super 5 FM que la música marcha en Super 5 y desde solo 1.064.000 pesetas ¿Usted también es de los que piensan que nunca pasa nada? That's life That's life That's what all the people say You're riding high in April Shut down in Maine But I know I'm gonna change that tune And I'm back on top That's life Cuando cambie de opinión llámeme Le espero en Catalana Occidente Agentes de Seguros de Catalana Occidente Pase lo que pase Hay una raza de coche que no necesita demostrar nada Una raza de coche que no necesita lucecitas porque tiene estilo de sobra para gustar No lo dejes escapar Golf Sprinter de Volkswagen Lo hispano marcha Banco hispanoamericano Lo hispano marcha Que viene Flota Inmersión Inmersión Flota Vajillas le ha declarado la guerra limpia a la grasa y la suciedad y su guerra es así de efectiva y delicada con sus manos Flota Vajillas efectivo con la grasa y delicado con sus manos con la garantía Persán La noche es joven Joven, joven Joven Hoy es tu noche Busca tu gente Gente, gente Vuestra es la noche Con limón Cas, cas, cas La noche es joven Con limón Cas, cas, cas La noche es joven De nuevo con ustedes Vamos a entrarnos ahora en un terreno político más concreto si les parece a mis compañeros y a nuestro invitado Recientemente acaba usted de hacer una declaración sobre los encausados en el 23F No es una declaración nueva Adolfo Suárez hizo otra declaración anoche sobre el general Armada y los demás encausados Yo recuerdo un memorable artículo de José Luis que se titulaba Barrito el elefante Recordará a nuestros espectadores que en aquella ciaga noche se esperaba el elefante blanco dijo Adolfo Suárez que tan solo él y otra persona conocían quién era el elefante blanco aún no se ha develado ese nombre Yo le quiero preguntar concretamente usted una vez que han pasado estos sucesos y con la perspectiva que da el tiempo corta todavía mantiene mantiene lo dijo el otro día que este país ha de ser generoso con aquellos que han demostrado que han sabido aceptar las condiciones que se les impuso Bueno, yo no tengo duda ninguna de eso pero quiero empezar por decir ya que usted ha traído el asunto con recuerdos históricos y referencias zoológicas la verdad es que aquello fue una especie de vacuna que el país se puso a sí mismo y que resultó bastante bien pero lo que no cabe duda es que se tramitó un golpe incluento en que no hubo ni un herido en una yema de un dedo y en el cual en un momento en el que todos hemos entendido que en la transición era un momento de amnistías de indultos que era un momento en el cual incluso había que se ha dicho reabsorber algunos algunos terroristas eso sí convictos de heridos de sangre y de otras cosas mucho más graves parece evidente que todos los que han cumplido ya parte de penas que no pueden volver al ejército que no tienen ninguna posibilidad de volver a crear problemas y además de todo eso han pedido un indulto en forma evidentemente es obvio que se les debe dar yo no tengo duda de ninguna de ello y que es un acto no solo de generosidad sino de sentido común señor Fraga yo desearía entrar un poco en otro orden de cuestiones disculpen usted si le digo que creo que el español medio tiene hoy muy limitado muy poco interés por Manuel Fraga como diputado europeo muy poco interés por Manuel Fraga como militante de base y mantiene posiblemente su interés como hacia Manuel Fraga el político nacional ahí tiene usted una gran experiencia exterior en la que este país pues no es excedentario me gustaría pedirle ya que estamos en una casa que hace una campaña abierta y entusiasta a favor del candidato el gobernador Dukakis en la próxima elección del día 8 de noviembre en Estados Unidos me gustaría preguntarle su impresión sobre ese punto y sobre la evolución que usted ha vivido del partido socialista español hacia una occidentalización fervorosa lo cual supone un cambio sustancial en el panorama de la política también interior bien son dos preguntas que intentaré resumir la primera es que esas elecciones americanas son unas elecciones de una sociedad estable profundamente estabilizada en la cual no hay ahora mismo planteada en un crisis económico como los años 30 no hay una crisis psicológica como la que creó la primera derrota americana de la historia la guerra de Vietnam y por lo tanto pues van a ser unas elecciones muy poco sonadas en este momento los sondeos hablan de nuevo punto a los de Bush probablemente porque está más preparado en temas de política exterior y temas de defensa que son los principalmente relacionados con la función de la presidencia pero en definitiva ningún americano tiene la sensación de que si sale el uno o el otro va a cambiar su vida de modo fundamental con la situación económica es buena en este momento en Estados Unidos había una buena gestión porque la política exterior de Reagan ha sido un éxito como lo demuestra que el señor Gorbachev está ahora mucho más flexible fundamentalmente porque ha entendido el lenguaje que se le habló si va usted por ese camino nosotros somos más fuertes el americano está básicamente satisfecho yo creo que elegirá al señor Bush pero el señor Dukakis por supuesto es exactamente igual y para nosotros no va a haber gran diferencia huelga decir que mis simpatías van más bien por el señor Bush porque le conozco personalmente porque era el representante normal de su país en una unión la Unión Democrática Internacional de la que yo fui vicepresidente y en la que hemos tenido una magnífica relación personal pero cualquiera de los dos da la talla perfectamente y vuelvo a decir no afecta a los entes españoles la segunda pregunta es una pregunta muy importante es evidente que el partido socialista entre sus muchas rectificaciones abandonó su posición neutralista su posición antiamericana su posición anti-OTAN y en este momento no solamente se declara profundamente atlantista sino que incluso parece ser que quiere entrar en la Unión Europea Internacional donde por cierto se hila mucho más delgado porque esas son obligaciones mucho más estrechas que las de la OTAN obligan a compromisos inmediatos y automáticos y además de eso es obligatorio aceptar la doctrina atómica de la Unión Europea Internacional entre otras razones porque posiblemente Europa a pesar de todo el desarme que se haga en fuerzas convencionales no puede contemplar esa forma de defensa pues bien a mí me parece bien yo lo que creo es que lo que hacen falta son más rectificaciones se ha hecho una muy importante en política exterior prácticamente de 180 grados se ha hecho una en política económica y social que nada tiene que ver no ya con el programa máximo sino con el famoso programa de reactivación por la brava y se han hecho otras muchas pues que vengan todas las demás que se hagan justicia que se hagan educación todas las demás que hay que hacer todavía pero esa todos tenemos que alegrarnos de ella van en el buen sentido hoy ningún país puede vivir solo en política internacional ningún país puede defenderse solo la seguridad colectiva es necesaria y por lo tanto lo que hace falta es rectificar más y más profundamente y con todas las consecuencias usted perdóneme ¿espera una nueva rectificación en materia de depósito y tránsito de armamento nuclear? la entrada en la Unión Europeo Occidental prácticamente la hace inevitable y eso hay que decirlo y por lo demás a mí me parece muy bien porque el caballero Vallardo le molestaba que hubiese soldados de infantería española con armas de fuego y los trataba muy mal murió de un tiro porque ya había armas en su tiempo hoy hay armas atómicas en el mundo y no se puede prescindir de ellas mientras todas no desaparezcan y es poco probable que eso ocurra lo bueno que tienen armas atómicas es que sirven para que no se usen las del otro y por lo tanto son las armas hasta ahora más limpias que ha conocido la historia de la humanidad señor siguiendo con los temas de política exterior yo quisiera saber si usted ha reconsiderado como un error que pudo llegar a confundir a su electorado aquella propuesta abstencionista en el pasado referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN y cuál es su opinión sobre la propuesta socialista sobre la vinculación de este país con la alianza atlántica vamos a ver en cuanto a lo primero no, no he rectificado creo que tenemos que hacer lo que hicimos primero para hacerle ver al país la magnitud de la cuestión que se planteaba y la gravedad de la rectificación que se estaba produciendo eso naturalmente afectaba a la credibilidad del gobierno y teníamos obligación de decirlo en segundo lugar nosotros nunca dudamos cogemos a dudar teniendo la televisión en la mano de que el gobierno iba a sacar adelante su tesis en aquel momento pero nosotros quisimos reservar para otro momento una rectificación más profunda porque lo que no se puede es estar en una alianza con un pie dentro y otro fuera y eso es lo que ocurre y por lo tanto pues yo mantengo aquella jugada que naturalmente tuvo sus riesgos pero que por cierto salió bien porque efectivamente las extensiones fueron muy elevadas y permitirían la libertad a un gobierno que quisiese mejorar esa integración he dicho mejorar puesto que ya se está haciendo permitiría hacerlo en su día y eso yo creo que fue un servicio más al país en cuanto a la propuesta socialista me parece insuficiente pero efectivamente en este momento pues es la menos mala de las posibles después del lío en que ellos mismos se han metido y por lo tanto pues vamos a decir adelante y ya se darán los demás pasos cuando sea el momento lo que no puede es España estar jugando en un mundo como el actual en situación de indefensión y de aislamiento eso le pasó al 98 eso le pasó a otras ocasiones y no puede volver a ocurrir la ventaja que tiene usted señor Fraga es que como lo ha sido casi todo se puede preguntar de todo mis colegas le han preguntado de política exterior y yo le voy a preguntar de dos temas domésticos de política interior muy inmediatos y que creo yo que acaparan la actualidad política de este momento primero es preguntarle si cree que existen responsabilidades políticas responsabilidades políticas en el caso de las de desaparición del Nani y el segundo quizá conexo con este es si cree usted que existe algún tipo de implicación de implicación gubernamental en la creación y desarrollo de los GAL vamos a ver en cuanto al primer punto y por cierto quiero recoger algo que se decía me parece en un titular sobre su firma no sé si era usted el autor del titular también en un periódico recientemente en el sentido de que yo había ofrecido al gobierno no utilizar artillería gruesa en temas de terrorismo yo nunca he mencionado eso pero efectivamente nosotros siempre hemos ofrecido al gobierno que en materia de terrorismo la oposición jugaría responsablemente y lo hemos hecho y lo hemos hecho porque hemos puesto siempre por delante en un asunto que afecta tanto a la estabilidad de España de su sociedad de su democracia nuestros intereses nacionales o nuestros intereses de partido pero nunca se hizo un ofrecimiento de la naturaleza segundo en el caso que se menciona el del Nani lo grave no es que se trate de un caso terrorista es que no se trataba y se usó para ir la ley antiterrorista y justamente los que hemos defendido siempre que es perfectamente correcto usar la constitución en todas sus partes incluso en los artículos que permiten hacer una ley antiterrorista para la lucha contra algo tan grave como lo que el instrumento tiene los españoles pendientes de la salud del señor Revilla de la muerte de más guardias civiles etcétera pues no puede utilizarse ese instrumento más que para eso por lo tanto es posible que haya alguna responsabilidad en no haber montado el sistema de vigilancia adecuado para que no se usara esa ley para otros fines ahí es donde puede haberla en todo caso no soy yo sino los cortes que tienen que decirlo y otros los que tienen que dar las explicaciones pero es evidente que hubo una responsabilidad invigilando como dicen los juristas muy importante yo del otro tema no tengo nada que decir hay una palabra del presidente del gobierno y yo mientras no se demuestre lo contrario no siempre las suyas se han cumplido esa es la verdad pero en definitiva yo me atengo a ella y quiero suponer que será así en lo demás por ahora sería una impertinencia por mi parte dudar de esa palabra que naturalmente está sometida ¿usted cree en las palabras del presidente del gobierno? yo he dicho lo que tenía que decir y no tengo nada más ¿cuántas veces has sentido engañado por el presidente del gobierno? no tengo nada que añadir a eso me remito a mis memorias en política por desgracia hay mucha gente que cree que las palabras no son para expresar las ideas o las opiniones sino para ocultarlas pero yo ahora no voy a entrar sobre ese asunto porque mezclado ese tema con el anterior me sacaría alguna respuesta que ya he dado correctamente señor perdón usted fue casi todo como decía Carlos Dávila y conoce de primera mano el terreno yo también voy a hacer otra incursión en la política doméstica el terreno del que hablamos fue usted ministro del interior el partido socialista recaba para sí haber conculcado el peligro de una involución antidemocrática en este país en buena medida por la reorganización de los aparatos de poder dentro del estado usted tuvo un papel muy destacado en aquel tiempo como ministro del interior en la época de la transición hubo dos puntos a mi entender que marcaron dos puntos casi de inflexión fue montejurra bueno más bien los sucesos de vitoria y también fueron los asesinatos de los militantes del partido comunista usted al frente de aquel ministro los asesinatos de los militantes se produjeron después de mi mandato no le decía por relacionarlo con su mandato decía como hechos políticos importantes y en cuanto a los sucesos de vitoria y de montejurra se produjeron las dos únicas veces que yo no estaba en españa al teléfono quiero aclarar esto estaba don adolfo suárez al teléfono esas dos veces con todo respeto don manuel no pero yo los hechos me parece que son muy importantes para la historia hecha esa precisión quería destacarlos como sucesos políticos importantes desde ese ministerio del interior usted que lo conoce muy desde dentro cree que ahora con la distancia del tiempo puede tener una visión autocrítica de su trabajo entonces por supuesto yo lo que sí quiero decir desde los tiempos de don juan de la cierva no hubo nadie que haya ejercido ese ministerio en siete meses no llegaron a siete meses y eran más difíciles que yo los siete meses siguientes al cambio régimen evidentemente eran meses muy importantes y tengo que decir porque claro las gestiones no se miden por las intenciones ni por las palabras se miden por los resultados yo entregué un país en paz un país donde se intentó volcar varias veces el carro varias veces y yo lo entregué en la posibilidad de una solución de continuidad como la que hubo y no de ruptura y a un precio levísimo a un precio levísimo cuando se compara al que luego se pagó contra el terrorismo y demás por lo tanto esa gestión resiste la crítica básica del tiempo ahora ¿se puede hacer mejor? por supuesto que sí yo luego no pude hacer más dormía cuatro o cinco horas diarias estaba todo el día y parte de la noche en el ministerio y cuando yo estaba al teléfono los asuntos no llegaban a mayores como acabo de recordar pero naturalmente que se pudo hacer mucho mejor hombre ¿qué más quisiera yo que haber sido un arcángel en aquel momento pero no lo era? ¿Usted cree que tuvo un papel si me permite los compañeros un papel destacado en inclinar la balanza que pivotaba entonces entre reforma y ruptura? sin duda sin duda decisiva y la reivindico la tuve antes preparándola la tuve en esos días haciendo imposible el empujar y me remito a textos de la época por ejemplo de mi colega y amigo Ramón Tamames cuando decía que había que forzar al gobierno en la calle etcétera pues eso no ocurrió no ocurrió y después de eso propudé contribuir a ello como ponente de la constitución y desde luego en ese terreno creo que mis servicios pues suman un poquito para pasar a otro campo señor Fraga ¿qué opina usted de una España socialista en la que la banca privada acaba de hacer el 43% más de beneficio que el semestre anterior? ¿qué opina usted de ese idilio conmovedor entre una buena parte de la banca privada y el gobierno de don Felipe González que adquiere a veces niveles eróticos altísimos? Bueno yo ya he mencionado antes que el socialismo rectificó toda su política exterior que ya no es la de la segunda internacional sino otra y rectificó también la política económica social ha tomado sus economistas donde lo venían tomando todos los gobiernos desde hace 40 años es decir de los economistas del Banco de España son siempre los mismos y ha aplicado una doctrina incluso muy monetarista tengo que añadir a esto que en este momento en efecto yo siento que en algunos puntos la política es más capitalista de la que yo hubiera hecho porque lo voy a denegar y no me importa nada reconocerlo pero con eso no quiero más que decir que por desgracia no ha ocurrido lo mismo en educación ni en sanidad ni en justicia donde señores como el señor Reves o el señor Maraval se han encargado de hacer algo de socialismo y así nos va ¿Usted hubiera admitido que un grupo extranjero como KIO hubiera adquirido industrias de armamento importantes participaciones en el tejido financiero en las telecomunicaciones KIO donde por cierto hay asesores jurídicos importantes de ese grupo exterior vinculados también a AP? bueno yo no tengo por qué responder a las conductas privadas de los miembros de AP porque como es natural como profesionales pueden asesorar a quien les parezca que quede claro que no ratifico el hecho porque no lo sé y desde luego yo no figuro entre ellos no hay en el tema de KIO que no representa un estado poderoso porque el Kuwait tiene mucho dinero pero no tiene poder político ni militar evidentemente los riesgos son mínimos pero como en este momento constituye un grupo multinacional esos temas habría que verlos despacio lo que habría que ver sobre todo si tiene el tratamiento adecuado ya si se ha deslindado si es una oficina de estado exenta de impuestos o si es realmente un grupo normal esos temas valdría la pena examinarlos más a fondo pero desde luego tengo que decir que en efecto ese tipo de asuntos son los que definen si hay una política seria o no en un gobierno no estoy en situación de comentar más en este momento salvo que es un tema que debería ser escrutinizado incluso en el Parlamento Manuel usted es lógicamente muy crítico con el Partido Socialista Obrero Español pero usted tiene fama de no regatear mezquinamente los méritos ajenos aunque sean los de sus adversarios entonces tras seis años de administración socialista podría enumerar los méritos de esta gestión si es que a su juicio existen pues lo he dicho muchas veces y como es natural nadie me puede pedir una imparcialidad mayor que la que corresponde a un adversario político yo tengo que decir que en efecto donde han rectificado y se han venido posiciones que no eran las de ellos las cosas han ido menos mal y donde se han empeñado en hacer sus propias doctrinas vamos muy mal y no tengo nada que añadir ni que quitar a esta afirmación vuelvo a decir esta opinión a quien hay que pedírsela porque no son políticos es el español que tiene un familiar que está esperando seis meses es un hospital a quien hay que pedírselo es el señor que tenga un pleito en este momento y se encuentre con el pandemonium que han creado entre unos y otros en los juicios civiles o en los criminales a quien hay que pedírselo es a cualquier persona que tenga en este momento un asunto pendiente en una administración pública o que intente obtener objetivamente un puesto en una contratación pública de administración a esos hay que preguntárselo y yo creo que suscribiría en mi punto de vista que preguntárselo los contratistas que en este momento tienen que seguir los más torpes caminos muchas veces para conseguir sus contratos eso es lo que hay que saber le voy a hablar de Galicia porque hace unos días el parlamentario de coalición galega Cándido Sánchez Castiñeiras se preguntaba en el parlamento autónomo de Galicia si en el caso de que hubiera seguido gobernando Alianza Popular hubieran procesado por prevaricación y cohecho al ex vicepresidente de la Asunta ahora y el ex vicepresidente de la Asunta con Alianza Popular José Luis Barreiro contéstele usted al señor Sánchez Castiñeira bueno yo no tengo que contestar al señor Sánchez Castiñeira pero si tengo que decir que no está haciendo un juicio que marque el menor respeto hacia una docena larga de los mejores magistrados los que forman el tribunal superior de justicia de Galicia que con dos abstenciones una de ellas según parece la del ponente es decir el que siempre se abstiene como en estos casos han encontrado motivos racionales para procesar por prevaricación y cohecho y lo hicieron siendo vicepresidente de la Asunta no hay razón ninguna para pensar que no lo hubieran hecho en cualquier otro caso y yo personalmente creo que son ellos los que tienen que contestar yo no señor Fraga ha dicho usted hace un momento que cuando era vicepresidente del gobierno dormía como media tres o cuatro horas ¿cuántas horas duerme ahora? ¿cuánto tiempo tiene usted para leer? Bastante y debo decir que soy el mejor cliente de la librería del Consejo de Europa y que me hace un descuento especial porque efectivamente soy el que vacía los anaqueles y tengo un procedimiento además que me permite leer hasta en el pleno mientras como es natural no hay asuntos de demasiada urgencia o trascendencia y bueno pues eso han sido unas buenas vacaciones intelectuales no cabe duda Ya vamos a terminar Manuel esta distendida charla hemos adentrado algo en el terreno del pasado yo tengo una pregunta no del pasado exactamente siempre me quedó la duda si usted llegó a pronunciar alguna vez aquella famosa frase la calle es mía si partimos de que la pronunció alguna vez ¿de quién es la calle ahora? Bueno, primero yo no la he pronunciado nunca yo dije siempre que la calle debía ser de todos del pueblo no del drogadicto no del que da el tirón a una mujer y la derriba al suero y la arrastra con la moto no del que anda por ahí provocando a los niños evidentemente esa es la función del ministro del interior y yo nunca la he querido para mí que iba yo a hacer en ella si yo nunca la piso además por desgracia estoy siempre entre libros o en escaños o en sitios y si puedo me escapo al monte como es natural no, eso evidentemente pero evidentemente la calle en este momento no es de quien debía ser que es de ese pueblo pacífico que es hora ya de que se le devuelva para eso hace falta naturalmente una política interior injusticia que no es por desgracia la que estamos contemplando nada más señores tenía que hacer alguna alusión a un planteamiento que hacía mi compañero de ABC evidentemente desde esta casa desde esta empresa donde hacemos informativos y abordamos cuestiones de política exterior depende del punto de vista personal de los periodistas en muchas ocasiones como se plantean estos fenómenos es evidente por lo demás que la influencia como bien planteaba don Manuel que pueda tener desde aquí la campaña más o menos a favor de Dukaki puede importar poco al pueblo americano no obstante es mi deber plantear que tratamos de hacer una información imparcial gracias compañero gracias de Manuel por estar aquí y a ustedes como siempre hasta el próximo viernes en cara a cara ¡Gracias!